La verdad que me gustaría conocer la opinión de los padres que están acá esperando, viendo cómo sus chicos entrenan. Acá hay gente, me voy a acercar. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? ¿Vos traes a tu hijo acá entrenando? Sí, sí, están en la 2005. ¿Qué significa eso? Contame. No, una emoción linda verlo jugar, que se divierta con otros chicos y la verdad muy contento. Y vos, ¿a vos te gusta el fútbol? No me gusta mucho mirarlo, me gusta mucho mirarlo. Por ahí de vez en cuando hago unos picaditos, pero no me gusta mucho mirarlo. Ah, o sea, ¿y jugás? ¿De vez en cuando te divierte? ¿Con amigos ahí? Sí, con amigos. Voy con amigos, juego los fines de semana, boludeamos, así, nada. Después del asado, entra la pelota y se ponen a jugar. Se ponen a asado, una buena cerveza y nada. ¿Hay algún fanático del fútbol en tu familia que le guste mucho el fútbol? Y los tíos, a los tíos le gusta el fútbol, pero no, él de ahí a la cancha le gusta, se imagina que es jugador de fútbol, prepara su bolso, su camiseta. Y bueno, le gusta y hay que acompañarlo. Y a vos te divierte, ¿te gustaría que fuera jugador de fútbol en algún momento? Ah, tal vez de los jugadores de fútbol hay mucha competencia y no me gusta mucho el ambiente del fútbol. Pero bueno, también se podría dedicar a ser deportista y eso también estaría bueno si estuviera cerca del fútbol. Sí, sí, eso sí. Lo que pasa es que también son muy mujeregos los futbolistas y las botineras se aprovechan mucho de los jugadores. Entonces no, no me gustaría que mi hijo venga a una chica y esté con él porque sea jugador de fútbol. Entonces prefiero que se dedique a estudiar. ¿Y a vos te gusta el deporte? Más o menos, no, muy de vez en cuando. Lo que pasa es que la vida del futbolista, bueno, yo siempre lo digo porque tenemos a un deportista en el staff que es Mariano Zabaleta y siempre digo que ser novia de un tenista debe ser más aburrido que chupar un clavo, ¿no? Porque hay que levantarse muy temprano para ir a entrenar y que uno no se puede quedar remoloneando y qué sé yo. En otra vida, ¿a vos te gustaría ser jugador de fútbol? Me hubiese gustado ser jugador de tenis. ¿Y en esta vida a qué te dedicas? Yo, juego al golf. Mira, ¿y te gusta, te divierte, te gustó el regreso de Tiger? Sí, sí me gusta porque, bueno, tiene una calidad enorme, es el número uno, es el Maradona del golf, así que siempre, cada vez que vuelve al circuito es muy importante. ¿Te enorgullece que tu hijo esté entrenando donde se entrenaba Messi cuando era chiquito? Y sí, hay que filmarlo porque por ahí el día de mañana es el nuevo Messi, pero este es derecho, así que no sé. ¿Y vos viviste siempre en Rosario? No, no, anduve por todos lados. Viví en Buenos Aires, en España, en Brasil y ahora estoy acá en Rosario. ¿Pero a qué te dedicas? Juego al golf. ¡Ay, eso te hizo viajar tanto! ¡Qué bien! Y como Rosario, ¿no conociste alguna vez a Messi? ¿Tuviste la oportunidad acá entre el equipo, un poquitito a Newells? Lo conocí una vez en la selección, que justo fui a pasear, a ver justo los últimos partidos de la clasificación y estuve justo con él y la verdad que... ¿Justo te lo encontraste? Lo encontré. ¿En dónde estabas paseando? En el predio de la AFA, justo tengo unos amigos ahí que fui a saludarlos y me permitieron un día a tomar los mates con los chicos, así que... Pará, ¿vos sos futbolista y yo no me estoy dando cuenta? No, no. Porque puede pasar, ¿eh? Me puede estar pasando una cosa así. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tu nombre? ¿Eh? ¿Tu nombre? Eh, Flaco me dice. Flaco, muchas gracias. El Flaco acá estuvo con nosotros viendo cómo entrenan los chicos. Mirá. Flaco, muchas gracias.